Hola de nuevo y bienvenidos al canal. En esta ocasión les tengo un video un poco distinto de lo que como en un día porque recientemente uno de ustedes me pidió que hiciera un video acerca de comidas altas en calcio. Según la OMS que es la Organización Mundial de la Salud deberíamos estar consumiendo de entre 1000mg a 2500mg de calcio al día y lo ideal es que alcancemos estos valores por medio de nuestra dieta. Y ya saben que los veganos no consumimos productos lácteos y estas son las principales fuentes de calcio en una dieta omnívora. Sin embargo hay varias fuentes de origen vegetal que son altas en calcio. Así que en este video les voy a mostrar todas las comidas de un día y al final vamos a ver si llegué a los requerimientos adecuados de calcio con una aplicación que se llama Chronometer y que es la que utilizo casi siempre para contar mis calorías, macros y nutrientes. Para el desayuno decidí hacer algo muy rápido y sencillo que puedes dejar preparado la noche anterior. Especialmente quise algo sencillo porque ya estoy de vuelta a la universidad, entonces el tiempo tenemos que salvarlo para la universidad. Sí, ok. Lo que se me ocurrió hacer fue un pudín de chía porque si ustedes no saben la chía tiene muchísimo calcio. Tiene aproximadamente 25% del calcio necesario en un día en tan solo 50 gramos. Entonces es una buenísima fuente para los veganos y vegetarianos o gente que quiere más calcio en su dieta. Otra muy buena fuente de calcio para los vegetarianos y veganos o gente que no puede consumir lácteos son las leches fortificadas, es decir, la leche de almendras con calcio, leche de soya con calcio. Sin embargo, en mi opinión no son algo imprescindible. Luego de que la chía absorbió la mayoría del líquido y se hizo súper grande, puse esto en otro tazón para tomar una foto porque... Instagram. Y encima le puse un poco de fresas, blueberries porque estoy obsesionada y algo de banana. Este desayuno te llena bastante por las grasas saludables y la fibra y ya saben, tiene calcio. Y en tan solo el desayuno consumí más del 30% de mi requerimiento total del día. Como sea, pasemos al primer snack que me llevé a la universidad y fueron unas almendras. Me llevé exactamente 20 almendras y en 20 almendras tenemos 7% de nuestro requerimiento diario. Vale la pena consumir almendras, tenemos grasas saludables, un poco de proteína y también calcio. Y ahora sí viene una de las comidas más altas en calcio que va a haber en todo este video. Y es el almuerzo porque utilicé tofu fortificado con calcio. Y en 160 gramos de tofu tenemos 427 miligramos de calcio. Un aproximado de 43% de nuestro requerimiento total. Y mi manera favorita y también muy sencilla de preparar tofu es simplemente saltear mis vegetales favoritos con el tofu. En este caso yo utilicé zanahorias, luego un poco de pimiento rojo y también espárragos. Y antes de que casi todo esté listo puse una buena cantidad de espinaca porque las hojas verdes también contienen calcio. En realidad el kale o col rizada es una de las más altas pero no me gusta tanto consumirla regularmente. Además la espinaca es mucho más económica y por dos tazas de espinaca tengo 89 miligramos de calcio. Como sea, esta comida o almuerzo es muy sencillo y ya saben es muy alto en calcio. Antes de ir a entrenar decidí comer una naranja porque las naranjas también son muy buena fuente de calcio. Y esta naranja era muy pequeñita así que solo conseguí 28 miligramos de calcio pero algo es algo y al final del día todo suma. Pero después de entrenar decidí hacer un batido verde con moringa y espinaca y un poco de banana. Si ustedes no saben la moringa también es alta en calcio. Cada gramo de moringa tiene 30 miligramos de calcio. Y además es muy fácil incorporarla a batidos, jugos o incluso sopas. No obstante tiene un sabor un poco especial así que tal vez te tengas que acostumbrar. Y solo en este batido hay aproximadamente 15% de mis requerimientos finales. Mientras me terminaba mi batido post entreno decidí comenzar a preparar la cena y quería algo muy sencillo. Y últimamente esta es una de mis comidas favoritas y es simplemente mezclar un poco de pasta. En este caso utilicé pasta de trigo sarraceno y el ingrediente clave de esta pasta súper sencilla es el hummus. Y el hummus es lo que nos va a aportar con calcio y también algo de fósforo porque las legumbres son altas en estos dos minerales. Ustedes saben que yo elaboro mi propio hummus porque es muy sencillo y lo único que hago es utilizar una licuadora. Luego pongo garbanzos y el tahini o tahín que también va en el hummus. Es una pasta hecha a base de semillas de ajonjolí o sésamo y estas son bastante altas en calcio. Pero bueno luego de poner el tahini pongo un poco de limón, algo de sal, un poquito de agua para ayudar a la licuadora a que todo se incorpore. Y listo ya tengo mi hummus casero. Lo dejo en el refrigerador por unos dos o cuatro días. Y este hummus se lo puse a la pasta, simplemente puse una buena cantidad, lo mezclé como si fuese una salsa. Y también para darle más sabor y color a la pasta decidí poner unas aceitunas verdes deshuesadas porque han sido mi obsesión últimamente. Aunque son muy altas en sal, pero son deliciosas. En esta cena el tahini nos aportó con 4% de nuestro requerimiento total. Al final del día no solo consumí el mínimo de calcio, sino también otros minerales como el hierro, zinc, vitamina K, bósforo y fibra. Claramente pueden ver que con la dieta vegana se puede consumir calcio y otros minerales que son importantes para estar sanos. No llegué a los 2.500 miligramos de calcio, pero llegué a los 1.400 y eso es bastante bueno para otras personas que son omnívoras y a veces no llegan a esta cantidad de calcio. En conclusión espero que les haya gustado este video de lo que como en un día, pero no en estilo vlog, enfocado en el calcio. Y como vieron, sí se pudieron conseguir los miligramos mínimos necesarios para estar sanos. Lo importante es tratar de enfocarnos en comer comidas densas en nutrientes. Y eso va a ser todo por este video. Muchísimas gracias por ver, que tengan un día excelente y nos vemos el domingo con un vlog. Ok, ya, me voy. Bye! ¡Suscríbete al canal!